¡Suscríbete al canal! Está muy bien lo del camino, pero es que el camino, con voces en español, si ya nos hemos pasado el camino, ya hemos visto el camino, ¿para qué? Luego, han renderizado las caras de varios jugadores, vale, está guay que metan nuevas caras, a Coutinho le pongan el pelo como lo tiene ahora y tal, muy bonito, eso está muy bien Ajuste general de las capas, eso no sé qué es Se ha solucionado un incidente en el que no aparecía la equipación seleccionada a jugar Cuando tú pones las equipaciones, pones la equipación que tienes y sale la segunda, cuando pones la primera y está mal hecho Pues eso, ponen que lo han solucionado como en el patch anterior, pues me han enviado suscriptores fotos de que todavía no está solucionado Así que, mentira, no, no está Ahora las hinchas españolas utilizan audios auténticos para cerrar un gol Y las equipaciones personalizadas negras ya no confunden con las de los árbitros Como veis, tampoco es para tanto el patch, sinceramente Como digo, hoy toca vídeo de Food Champions, pero tenemos 5 sobres especiales, son 5 mega sobres Y vamos a probar suerte, porque ya sabéis que yo me gusta hacer vídeos un poco random, ¿no? Y vamos a empezar aquí con esto Me gustaría ver en Youtube más vídeos de Food Champions, la verdad Estrella gorda Porque estoy viendo muy pocos, estoy viendo muy pocos Y creo que es el modo de juego que más se está jugando este año, ¿no? Eh, Food Draft el año pasado fue, pues, lo que cambió un poco todo Eh, no sé si debería mirar los jugadores que están en, en SBC por si se vende alguno, pero bueno El año pasado Food Draft fue lo que cambió un poco todo Pero este año, pues, está más bien el Food Champions, ¿no? Todo el fin de semana ahí jugando Además que, que Food Draft yo creo que dará otra vez el salto cuando estén los Toti en enero, ¿no? Hasta que no estén los Toti, como el que le falta a Chicha Aunque tenemos las leyendas, tenemos ese Ronaldo delantero para probar Pero, bueno, los mega sobres, pues, no están dando un extremo izquierdo portugués, he visto Bueno, último sobre, no voy a poner los sobres porque no toca nada Si no toca nada, ¿para qué os lo voy a poner? Pero bueno, vamos a ir ahora a Food Champions, que es lo importante Lo que quería yo enseñaros en el vídeo de hoy Porque los sobres son una mierda Bueno, chicos, ya que nos tocan los sobres, vamos a Food Champions Este fin de semana en Food Champions he jugado con esta plantilla En principio jugué con Sau y con Smolin Luego puse a Klitsch y con Cielni Como veis, una plantilla buenísima Fiché a Robbeniz finalmente Y vamos a ver, chicos, si este fin de semana llegué a Elite o no Chicos, vamos a ver algunos ejemplos de mi Food Champions este fin de semana Primero vamos a ver un resumen de un partido completo Para que veáis un poco en la esencia de este modo de juego tan bonito Jugada muy buena por la parte derecha con Robben, con De Bruyne Con el Kun Agüero, con Lan, no se quiera Bueno, gol de De Bruyne empieza muy bien el partido Seguimos con más jugadas Estábamos pues dominando el partido, la verdad Vidal, Philippe Lang, que hace un buen trabajo en Lan, me gusta mucho Vidal el tiro, no lo bloquean Pero como veis, pues un poco Varias jugadas por la parte derecha Sobre todo atacando mucho con Robbeniz Que es un jugador que me ha gustado bastante Y nada, como veis el rival metido atrás Sin atacar Vidal, que lo iba a volver a intentar ahí Y de nuevo, esta vez era el portero el que se la paraba Yo seguía atacando mucho por la parte derecha Como veis aquí, Robben tocando para Vidal Lo vamos a volver a intentar con Vidal El rival sigue encerrado, sigue sin querer el balón Le da igual no tener el balón Balón para Tourette, Tourette para Vidal Tenemos hueco, lo volvemos a intentar Y esta vez, hacemos el 0-2 Como veis, un partido Me voy a acercar el micro Un partido controlado al descanso 6 tiros a 0 70% de posesión a nuestro favor Este partido Era para ganarlo, ¿no? O sea, ya, bueno Igual no estoy haciendo spoiler Igual no se ha ganado el rival No se ha remontado Bueno, empezaba la segunda parte Y Vivala, no sé cómo No sé cómo Sin haber hecho nada en todo el partido De repente se mete entre todas las defensas Y nos marca en 1-2 No pasa nada Porque nosotros seguíamos buscando nuestro gol El tío había dicho un tiro Ahí no conseguimos marcar con Lan Y nos había marcado un gol Bueno De nuevo Vivala Pero, por suerte, el pase atrás No es bueno, pero Centrada y gol Yo no me lo podía creer ¿Vale? Nada más empezar la segunda parte Minus 63 Le di el pause y miré los datos Digo Esto es real Esto es FUT Champions, chicos Esto es, ¿vale? Un partido que estás dominando Que el rival no toca balón Pero que Llega dos veces y te marca dos goles Bueno Estamos atacando y llega una contra Las contras tan bonitas de este juego ¿No? Son contras preciosas Y ahí está Nos marca el tercero 3-2 En el 67 Nos ha remontado Encima la mala suerte Que da el Lam Y le va por debajo De las piernas al portero Derrota Esta es una de mis derrotas Este fin de semana, ¿vale? Esto que habéis visto aquí Esta mierda que habéis visto ahí Es una derrota Musa Tiene Un equipo con Musa O sea Casi todo el mundo tiene un equipo con Musa ¿No? Esta dice que es al descanso 1-0 me va ganando Un tiro a 6 57% de posesión A 43 Más estadísticas al descanso En otro partido 1-0 me va ganando Un tiro a 7 57% de posesión ¿Queréis dejaros de estadísticas? No, vamos a los penaltis Pierdo partido en penaltis Este es otro partido Lo pierdo en penaltis ¿Otro partido en penaltis? Otro partido en penaltis Perdido Perdido dos seguidos Estos que habéis visto Estos dos seguidos en penaltis Más penaltis Más derrotas Derrota en penaltis Otra derrota en penaltis ¿Queréis ver más estadísticas? Las estadísticas de estos penaltis Perdido en penaltis Con estas estadísticas ¿Qué haces con eso? O sea ¿Qué puedes hacer? ¿No? No te entran los balones El rival encerrado atrás Y te... Bueno Luego los equipos estos ¿Veis que tiene a Casemiro delantero? Lo cambió por Martial Y puso a Martial De Stamir Y Ronaldo delantero Ronaldo Effenberg Vieira Boateng Chiellini Bueno Pues leyendas Y Cristiano Y Bale Y Equipazo ¿No? También Y te marcan de esta manera Es Michael La va a coger No la coge Rechace Ese gol me marcó Con esa plantilla ¿Vale? Más ejemplos Quiero ver Quiero ver más cositas Aquí otro equipo con Musa Tiene ni esta A Ramos A De Gea Jugadores caros Pero tiene a Musa Bueno Pues le tuve que ganar En la prórroga Con esas estadísticas Le tuve que ganar En la prórroga Mirar los datos del partido Tuve la suerte De que le gané Es que encima hay que dar Gracias a que lo ganas Mirar que estadísticas Tío Es que no es normal Lo de este juego Vemos más ejemplos ¿Vale? Esto es FUT Champions O sea Ponedme en los comentarios A vosotros os pasa Pero esto es FUT Champions A este le tuve que ganar Un tiro a 9 1-2 le gané En fin Después de ver estos ejemplos Vamos Road tu élite 5 partidos nos faltaban Tenía que ganar 3 Ahí estamos ya Vamos a ver si llegamos a élite Esta es una plantilla Pues como la nuestra Una plantilla cara Con Ibra Con Matuidi Bigote Con Jorishi Fue una plantilla Bastante buena Y vamos a ver que pasó De los 5 partidos Que quedan ahora Que vais a ver Teníamos que ganar 3 Para entrar en élite 3 había que ganar Y empezábamos de esta manera Perdiendo un balón Y a la contra el rival Esto es ya Mirar con un defensa Yo pues con un defensa Intento No se donde va el defensa De verdad No se donde va Y luego no se va Donde va Costier Ni que se va a la portería Yo no se ahí que pasó Ni que hice Pero bueno 0-1 A la contra Que a la contra Es como marca El 80% de goles Yo atacando Y el rival encerrado Y a la contra te la lían Menos mal que tengo Arturo Vidal Menos mal que tengo Arturo Vidal Que como estáis viendo Pues se marca Muchos goles Empate con el descanso Me había hecho un tiro A portería Y yo con 60% De posesión Pero bueno Un poco más o menos Lo de siempre Aunque en este Está un pelín más igualado El partido Otra contra Ya no es contra Es simplemente un triangulazo No es ni contra Es un triangulazo Saco al portero un poco Para estorbar Para que se molen Da igual Gol Golazo Saco al portero Para que se ponga nervioso Y le sale genial la vaselina 1-2 Con dos tiros a puerta Bueno Martial Me hacen penalti ahí Clarísimo Penalti que voy a tirar Con Yaya Touren Es que había que ganar 3-5 No era tan difícil Para llegar a élite Había que ganar 3-5 Y vamos a empate Prórroga Saco a Sturridge Y Sturridge en la prórroga Fresco como No sé Como un hielo Marca Klitschik Con la jugada Buenísima de Sturridge Fresco como un hielo O sea Muy bien Mario Muy buena originalidad Ganamos el partido La prórroga por suerte Y ya faltaban 4 partidos Y había que ganar 2 Equipo de la Premier Con Woodland Equipos de la Premier Es lo que hay Constantemente En este En este modo Es lo normal Son los machetados Martial Al empezar el partido Hace esa jugada Correr Luego Los gatillos O sea Ahí se ve Un poco Un poquito más de calidad No solo correr Sino con los gatillos Fijaros Cómo va a llegar El empate ¿Vale? Cagada Marecera Para Son Y nos empatan Había que ganar 2 partidos Bueno Yo sacando con el portero Soy la peor persona del mundo O no sé si soy el único Pero siempre se lo doy al rival Bueno Sturridge con la pierna derecha Atención a Sturridge Con la pierna derecha De mi rival Lo que ha hecho Y encima hace la moto 1-2 Perdemos con ese golazo ¿Vale? Con la derecha Es que es una cosa muy extraña Pero ¿Qué podemos hacer contra eso? Llega Touré Se la da De Bruyne Cagada Ahora el rival es el que la caga Y Vidal Hace ese golazo Vidal De long shot Con calidad como sea Es un jugador espectacular Empate a 2 chicos Y teníamos que ganar este partido Insisto Venga va que se puede De Bruyne Fijaros el El amago de De Bruyne Que se lleva a 2 Defensas Y Agüero Con toda la velocidad Hace el 3-2 Increíble Agüero No me ha ido nada mal Este FUT Champion La verdad el Kun Que hacía el 3-2 Y ahora es Agüero El que da el pase genial Para Arjen Robben Ahí está el holandés Minuto 56 de partido Robben Que se para De nuevo los gatillos Salvadores Tocamos atrás En la regala de Bruyne Golazo Jugada increíble De Arjen Robben 4-2 Teníamos que Bueno este partido ya Que se puede ganar Aunque llega Sturridge Mala suerte ahí Le llega el rechace Y nos hace el 4-3 Pero no pasa nada Porque este partido Lo ganamos Y chicos 3 partidos Hay que ganar 1 Para llegar a élite De 3 partidos Hay que ganar 1 Se tiene que venir élite De nuevo Vardy Si no está Budlan Está Begovic Que también es muy bueno Necesitábamos ganar Había que ganar Un solo partido Si ganamos 1 Estamos en élite L1 triángulo Que se come Boateng Luego da un salto Boateng ahí Y se queda tan pancho Llegamos al descanso Un tiro Ese tiro que habéis visto Es su único tiro A portería En el descanso Chicos Mirad las estadísticas Es que es todos los partidos La misma historia Y uno y otro Y otro Tío En fin Había que seguir intentándolo Porque quedaba toda la segunda parte ¿No? Meto presión intensa Como veis arriba a la izquierda Begovic 5 paradas Mi portero 0 Llevaba un tiro Es que no os miento Los datos Las estadísticas Están ahí Vale Pues llega su segunda vez A portería en todo el partido Con Eriksen Y gol Yo claro Yo estoy Yo estoy yendo al ataque Estoy yendo a muerte Tengo que Tengo que marcar Tengo que ganar Para llegar a élite Otro triangulazo ahí Sterling Yo con todos al ataque Prácticamente hay 3-0 Me gana 3-0 este tío ¿Pero de qué? Pero Este juego FUT Champions Es mucha mentalidad Tienes que estar mentalmente Capacitado Y decir Es que va a pasar estos partidos Constantemente Golazo de De Bruyne Insuficiente Minuto 86 Perdimos el partido Perdimos otro partido Otro partido más Aparte de lo que habéis visto al principio En la recta final Fijaros este partido también O sea Es un cúmulo de De derrotas Y de partidos Y de gente con el autobús Saliendo a la contra Y el único que hace es eso Dos partidos Para acabar FUT Champions Necesitamos una victoria Y se viene Butragueño Rodeado de un equipo Súper barato Es curioso ¿No? Una victoria necesitamos Para élite Quedan dos partidos Y este Pintaba bien Balón para arriba Para Vidal Vidal que hace un desmarque Toca para De Bruyne Y fijaros la triangulación Dentro del área Buenísima para hacer el 1 a 0 Chicos Había que conseguir La victoria Ahora para élite Íbamos ganando Íbamos ganando Genial la triangulación Hemos tenido un gol aquí Como veis Un pase por alto Un regate Una triangulación Dentro del área Gran gol Y el rival Se fue Porque Digo yo Que no le daría tiempo Jugar los 40 partidos Dijo Este tío me va a ganar Y chicos Llegamos a élite De nuevo estamos en élite Y es lamentable Que esté celebrando Entrar en élite Cuando Por como son los partidos Debería estar mínimo Luchando por élite 2 Mínimo Mínimo Pero hay que darse con un canto En los dientes Por entrar en élite Este chico En 35 se fue Como veis El partido no llevaban cosas Estaba teniendo yo el balón Pero poco más Pero el chico no tendría tiempo De jugar los 40 partidos Y se fue Élite Chicos Este viernes En el viernes de recompensa Vais a tener un vídeo Con un sobre De 3 ifs asegurados ¿Vale? O sea Vais a tener un vídeo Con 3 ifs asegurados Aparte del sobre de 100.000 Por lo menos Un viernes con recompensas Que volvemos a élite Ya era hora Y nos faltaba todavía un partido Oye Nos faltaba un partido Podríamos llegar a 30 victorias Que es muy poco Para consumos los partidos Insisto Deberíamos estar en las 33 34 victorias Como poco Pero bueno Perdí el último Y mirad las estadísticas Chicos Yo no sé ¿Qué hago? Chicos Mirad Mirad el último partido Menos mal que entramos en élite antes Mirad eso por favor Mirad eso ¿Lo veis normal? ¿Veis esos partidos normales tío? Vamos a hacer una cosa chicos Voy a crear el hashtag Soy un buen perdedor Hashtag soy un buen perdedor Ponéis eso en Twitter Os hacéis una foto Sonriendo A un partido Que hayáis perdido Con hándicap en FIFA Y a las mejores fotos Le daré el rete en Twitter A ver que sale Puede ser un hashtag así gracioso Quiero ver vuestras fotos Sonriendo Y siendo buenos perdedores En el FIFA ¿Vale? Aunque tengáis mala suerte Así que nada Aquí termina el vídeo chicos Hemos llegado a élite por fin Mañana seguramente caerá de directo Este viernes tendremos recompensa Bien sanota De FUT Champions Y nada Dejadme vuestras fotos En el hashtag ¿Vale? A ver quién es el más divertido Y en el IDRT Nos vemos mañana en directo Adiós chicos Suscribiros y dejar vuestro me gusta Adiós ¡Suscríbete al canal!